Muy bien, la habéis hecho estupendamente, muy bien. Oye, cada vez controláis más la coreografía, la habéis hecho mejor que la otra vez, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, hay que tener en cuenta que Antonio José controla muy bien este escenario, es cierto, pero es que ahora no juega en casa. Él está allí en Bélgica y yo no sé si controlará el escenario igual que lo hacía aquí, pero por si acaso vamos a ver cómo han ido esos ensayos en Bélgica y cómo están las cosas allí. Vamos a verlo. Yo no pienso en equivocarme, pienso en que lo voy a hacer bien y ya está. Muy grande, enorme, muchas luces, una rampa, me he tirado, por cierto, y muy grande. Me he sentido cómodo porque no me quiero profesional. y todo mi compañero con él, haciendo playback con el Pernanillo, pues mejor. Mejor porque de los últimos países, pues claro, lo ves más y se quedan más con las canciones, ¿no? y mejor porque así te pueden votar más. Pedazo de escenario, ¿eh? Bueno, Merche, Merche, que estás tú peor que ellos. Yo lo estoy disfrutando mucho. Sí, sí, como ellos igual. Que digo que tú que sabes un poquito más y que has hablado con ellos...